Tuvimos un miércoles gris y subioso en la ciudad de las Cataratas, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional. Para el final de la jornada se espera que continúen las subias, ya que las probabilidades son del 90%. Aunque el Servicio Meteorológico mantiene en alerta a toda la provincia de Misiones. Y esta alerta está vigente hasta las 12 de la noche de este día miércoles. La situación, continuarán generándose áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, ráfagas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Ya para mañana jueves se prevé que persistirá la inestabilidad y las precipitaciones. Tendremos neblinas matinales y nubosidad variable. Además está previsto que tengamos lluvias y tormentas aisladas durante todo el día. El sol saldrá a las 5 y 37 de la mañana y se pondrá a las 19 y 18 horas. Tendremos una actividad diurna de 13 horas y 40 minutos. La mínima estará ubicada en 20 grados y la máxima en 26 para la ciudad de Iguazú. Mañana será la primera noche de la luna en la fase de cuarto menguante. Recordar que estamos en veda de pesca por tal motivo, no hay recomendaciones. Ya para el día viernes, los distintos modelos meteorológicos consultados indican que en horas de la mañana tendremos algunas tormentas aisladas y por la noche continuarán las lluvias. La mínima será de 22 grados y la máxima se ubicará en 27 grados también para la ciudad de Puerto Iguazú. ¡Gracias! ¡Gracias!